Cerca de medio millar de escolares de la provincia de Yanquiwe participarán este año en el show de la ciencia, la iniciativa liderada por Explora Conicit. Las investigaciones realizadas por distintos organismos son llevadas a los juegos didácticos e historietas para que las comunidades escolares puedan conocerlas. Organizamos todo el año un concurso que financia la creación de clubes de ciencia para la investigación. En este caso, el año 2014 se van a estar ejecutando siete proyectos de investigación en diferentes establecimientos de la región. Pero aparte de eso, hay muchos otros establecimientos que sin necesidad de estar postulando a fondo lo están haciendo. Nosotros creamos iniciativas justamente para tratar de que esos estudiantes se junten y puedan compartir sus experiencias. A través de su oferta didáctica, el programa ha visto como cada vez más escolares están interesados en saber sobre el mundo de los robots o del por qué se produce la marea roja. Cinco años atrás, cuando hacíamos un congreso, nos costaba mucho reunir a estudiantes que hacían investigación escolar. Teníamos, qué sé yo, cinco o siete proyectos participando. El año pasado tuvimos cerca de 33 proyectos participando. Entonces, eso ya te da a entender que si bien hay indicadores duros de participación, también hay elementos que te van mostrando que la valoración por el trabajo científico en los escolares ha ido creciendo. Eso de mano del apoyo, con el apoyo de profesores, con el apoyo de apoderados y con las direcciones de cada establecimiento. Las actividades suman y siguen porque durante este año se realizarán rutas científicas en Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, itinerancias de muestras temáticas y la divulgación de una serie de cuentos científicos creados especialmente para los niños y los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!